Xe boludo Xe boludo que paso Va a venir la visto en el cual loco La vamos a liar, mira mi niño Cuta esto Puta los lamentos De esa pobre anciana Si encuentro un mal momento lo entierro con una pala Nadie la ve Esta sentada en la parada Bringa el pity en coca Y lo mete en dos caladas Ya se nota los delirios mentales De casi todo el puto mundo Habiendo la jodida boca Man de mi mesa, de mi mesa no se toca Y si lo intentas verás que mi mental disorder explota Jamás vas a escucharme decir eso Que hablan tanta droga que es mentira Se van presos Hay que ser panojas poniendo tus propios modos Para chulearlo como los niños pequeños Todos somos tontos, todos nos equivocamos Tenemos derecho a hacerlo, aprendo el doble de lo malo Suele pasar que se pierde la moral Y pierdes todo lo que no te sirve para transformarlo En algo que te vale de la manera más tonta La cague con las personas y hará demasiado tarde Dicen que nunca es pronto Pero no van a engañarme Cuando la cagas, la cagas y punto No hay más compadre La cosa está caliente Tan caliente que no arde Las llamas se extinguieron porque corrieron delante En la cama y en la cama de sus padres Y sus padres del planeta tierra que la tierra amare La tierra madre está cansada La tienen a la pobre enferma No se acuerda de su esencia Que les hace ya soñar con la inocencia Pero ya no hay transparencia Nadie quiere apostar Todo lo que su corazón sienta Que da odio y la conciencia Que da odio y la conciencia Vuela alto, vuela, alto, vuela Que la luna espera, vuela Lo regalo historia nueva La regalo historia nueva Y la digo siempre que ella es la que lo representa Lo representa Tierra madre está cansada La tienen a la pobre enferma No se acuerdan de su esencia Que los días soñan con la inocencia Pero no hay transparencia Nadie quiere apostar Todo lo que su corazón sienta Que da odio y la conciencia Vuela alto, vuela, alto, vuela Que la luna espera, vuela La que lo representa Vuela y vuela, vuela Que la luna no se espera, vuela La regalo historia nueva Y la digo siempre que ella es la que lo representa Y leяют, Atenas thank you Mmeada fuckаствore A el presidente Y bars in the house Fuck you Fuck it Oh yeah ¿Eh me Eh boludo que pasó? Fuck Quién sí en tu casa Loco inees Vual no tier Bah mí va Y vosotros Che boludo 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 Che boludo